Diputados locales aprobaron este jueves 20 de noviembre en sesión ordinaria, siete leyes de ingresos de igual número de municipios para el ejercicio fiscal 2015, propuesta que regirá la captación de recursos propios, participaciones federales y estatales. En tribuna, el legislador Ángel Xochitiotzin, vocal de la Comisión de Finanzas, dijo que como lo establece el párrafo segundo del artículo 86 del Código Financiero para el Estado, los ayuntamientos presentaron el último día hábil de septiembre al Congreso su iniciativa de ley de ingresos. Es por lo anterior que la iniciativa de mérito, sin duda alguna, coadyuvará a la satisfacción de los crecientes requerimientos de la sociedad en su conjunto, que a su vez hagan posible alcanzar mayores niveles de bienestar económico en condiciones de justicia y equidad. Las leyes de ingresos analizadas fueron de Alzayanca, Coapiasla, Españita, Nanacamilpa, Huamantla, Zacatelco y Tepetitla del Ardisabal, quienes en el ámbito de su competencia estimarán los ingresos que durante un año fiscal deban percibir como lo marca el artículo 80 del Código Financiero para el Estado. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá contabilizarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública municipal. Uno, por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el ayuntamiento a través de las diversas instancias administrativas expedirá el correspondiente recibo de ingresos debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. Los diputados locales deben aprobar a más tardar el 15 de diciembre de este año las más de 30 propuestas de leyes de ingresos que remitieron igual número de ayuntamientos al Poder Legislativo. Para el sistema de noticias, Adán Orales.